¡Suscríbete al canal! 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 La enjavo presenta veran definición al esperantiganto. En sí, grau parolas por todo, toda la caetera. Día y Roma. Por los diversos malditos, malditos, curaciones, especificaciones, por neutras y trincas, por artículos de las ciencias y revuas, por geniales y experimentos del mundo realista, ni que el flav beca amador, sino que el progresista espertulo. Para la clásica mitología, para la historia y la geografía, para la operación, para la sociología y la etnología, para la lingüística y comprensible, para la literatura, y para la poesía, para el marido o amado flanco, ocupó altflúge, intelectúle, varíe. Pero la más grande tona de falcuchillo en Tavo y Terruino consistía en un exteroordinario chato ludi per vorto. Ya, ludi per vorto, y en la hispana, y en la Cataluña. Ludi per vorto, sin base de no solo iéas y iéas exprimas, sino de todas las racontas, que en sus espíritas sensocombinos, hacen más pocas clarificaciones por los notos. Se paró impune pri noto y mencionas que mi esperantigis la plenultum en la act valora y clarigui, explorui, caí al dono, fare de Marie-Hélène Meléndez, esperte, competente, caí ciencia de chi elaborita, aperanta y en chía ilís dans la bú. Ni responsúlo y preci esperanta el dono captas la ocasión. ¡Ahora a folle! Por plé profundo, ¡dankishín! ¡Prosía a fabla permiso! ¡Dionfari! ¡Dionspite! ¡Diú y no doyne suficies por mi proyecto! Ver coadresita a la internazía elegantada, debes haber internazía identíeble en cultura, entrado en. Ya, entre la cultura y hispana que Franza, existen grandes atlántos de cundividados elementos, connotaciones y valores, formulados, más que todos los hispanos que los franceses, imagino una vida. Pero, sin embargo, el público universal no comprende el mismo medio. En dos ocasiones, me debes notar clarificar, y que, me debes decir, sobre la abundancia específica hispana, y catalana cultural, y historias y elementos, en la original. Estos, todos, sustancias graves partes del mundo subso pirata de grau, y reproductas de la pluma en tablas y ruinas. Y, en dos, me expliquen, y sus discípulos. su base de todos los notos y todos los aprendizados, en la sección, anexales. Crón, existen en PIV, en la Zaminjofa Proverbaro, en la vergüe de mis grandes maestros, esperando escribir todas las paralelas y responder a los hispanos idiomas sobre los papelitos de grado. Ellos también, deconatas, frendas y no tuvieron similares en gran parte de la esperantistaria, ellos también saben que se escuchan todo lo que sea posible y que se conviene usar ellos. Y se escuchan también los neologismos que yo siempre debes encontrar, que refiere la esperantana versión de poemas, expresiones, versos citados en el libro. No, todos los notos de mi adonita y apenas con llena indico, noto de la esperanto del dono, por diferenciar el indisceptivo y demelente que lo importan, ni un indicador autorezo. Sur el terreno de la biografía y noto en este libro, mencionas la contribución de Xavi Alcalde, mi amigo Xavi Alcalde, que no puede decir que no hay ni, que el javiando de pli diversas que interesa y donitazos, cromitro veblas eche dos notos de grado mismo, con llena indico, noto de la autora, nur dos notos. Si, por fin, el primer noto, y en mi comentas a ti, yo, que en estas mensilitas, mi encuentro en el libro, probley vedadurinda porque eso ve. Vi, povas y magique, en la lasta y momento de aina el dono, chefe de ver con ti el grande envergura aquí en trago y terruinoy, farendo y acumulillas distioma grado, que plen probable es enza y aferro y estas tutenebole preter atentatai. Ni acaso, la porque sotuxis me angrandan amikon Héctor Alos, con alta cataluna esperantisto, que unun lojas en Chuvashio. Li ocupicis pri controlego de chiui piet notoi en la libro. Volta que hieri remarcoi, estis antrenindai. Li ai precisigoi, chefe priaferro y concernantai la catalunan culturun, es istre utile por la hueble justa presento de tiu aspecto de la vergo. Mi captas cio caso, que captas cio en cispetzen o caso, tie, en, kie, kiel exter Catalunio, por publique declarial Héctor Alos, mi anían profundan con por la buena labor, que mi emplean pedaúrum por la just claridita forgueso. Relatiando a textos originales vertidos de Jaume Grau, en la cataluna lingua, mi dispones la sintona en Helpo de Rondo, el penetrama y membro de Ikea, cataluna esperanto asociación, y, aparte d'anquintas uno, el tivo y rondano, mi amigo Alphons Tur, Alphons, tu vies estiè, d'ancon, Alphons, plurai el que es proponui pri el catalunico, en Esperanto Montrigis, trafai, cae adoptina. Analogui, por la ne multai parto y conceptita y degrau en la franca lingua, samquiel por la abunda y cae altra valora y documento, esploro y cae aldono y far marí, helén, meléndez, mi calculis y el ajelpo de María Dolors Godoy, cae Eduardo Verdor. Efective, cun nordicate de Chavi Alcalde, chiparo da que amico y realís traduco en detivo y texto y en la hispana, que uservis al mí, que el fortabazo, por mi a esperantigo de Ili. Plei, el coran, dáncon, caray, que amico. Amorofoie Meléndez, dánquindas. Ci ocasi pri la grafica areo de ci libro. Ci malavare permesis al mí reproducti bíltoin e fotoin, aperintain en xia y lis don la bu. Parton de ti u grafica materialo, liberis al ci instituzio y el esperanto biblioteco Ramón Molera Pedrals, diversos unuopului, cae la familia Grau, que es membro Jordi Grau, nepo de Jaume, aperas quien colaborando en ilís dans la bu, cae ofte animis nin labori plue, labori plue, su perci amada esperanta versío de la scrivaggio y de la agua. Al chivo y chihomoi ni volas esprimi ni han plei ardante sincerandangon. Habit en mani tawai te ruinoi, foliumi jin, tushii jiain pajoen, flari ilin, estigasce mi senton de plenezzo. Min levas en la sepan cielo en la facto que chi libre, mi egis la imponan a teston de mia admirata Rauma Grau, per mia propra esperanta vocho, qui el alta honoro, qui el grande responso, que qui el exterordinara shanzo fare homagion alli, per mia partopreno, qui el traducanto, que comentanto, en chi proiecto tiel ega, kiel pacifica. Alli, caigal cio kion li representas, al la progresema hispanio for la cita de la frata y burja y democratioy en la fauco de fascismo, al la hispanio torturita caimurdita, emprisoniguita auxilita pro la delicto de fendi la ulejan regimun electitan de la popolo, al lacrime paf executita hispanio, multegai el quiest restajoi, qui ahonto, ancora un cusas en neponatai fosajoi cae voi flancoi. Alia patoro, qui un malgrau che vi suferis concentrion cae la externa del Iarevo pri libero, egalo cae fratezzo, ciam estis por mi la encorpillo de viv amo, passio, bonhomenso cae espero, al ciumi victimoi de tiu milito, cae de la sequa eterurae quarte chiaro de la nazi-catolicisma de la dictatura. Con la sama emoción mi prioma jas chikun texte, la homo in kiwi ofericiam vivon el atasco pruvi que la utopio eblas. La laborista in kiwi reage contra la puchon en 1936 por la unua follo en la monte historio, succesis transigi al la practico la liberizanan teorion, la vacuninan teorion en plurae hispanae locoi. Al ciumi jam menciitae idoi de la rumo, inclusive de la ne aluditae membroi de la internacía e brigadoi, mi dedichas ciumi case la fina inversa de mia poema concerto por la unua de mayo en la poem libro El mía e sonorae soloi. Diapoem eterna, raquetas, mute, bunte, fairopalme, en chi por tempa nocto del lumidoi, flamas en mi torrentas tra la veinoin cae enflúas per chi sonor humila ejo de mia ilarmoi cae animo per chiui mi aspergas vien nomon. apena un mi scrivos la lasta vorto de cion conduco, mi abeletramos e tuve portos min al nova mirinda frenizajo, al nova prosa auversa aventuro, cae mi batalos plue por la lume ce la literatura avaricado, pafante per arniloi, chargita per futuro, ge amigoi sanun cae poesión. Danto per vi atento. No, no, aperon, mi desiraz leghi fragmentetoni, fragmentetoni de la libro por que vividu quio maniere in ivercif ca por que vividu ion comprenneble anim scurgean. E la multe atento capta surpriza cae impone racontoi, anecdoto cae tra vivasho legibla en tago interruinoi, mi electis por cio caso verecors cuan etan fragmento nomatan la viro cae la hundo. En gi, malsato igas viron batali contra hundo por akiri oston. Gi parolas do priterura mondo, la concentrelloi, que voi povas producti nur estajoen que voi perdis siam homan naturon. Char la homo que perbatalas al si forjeta la homo que concuras contra o jundo por akiri oston iam nenien diferenzas diste besto. diras Jaume grau casas chau chau vi vidis plurain hundo predisputantai oston mi vidis viron que u habis nur oston batali contra hundo la viron estis rifuginto kia mi la hundo kia la hundo suferis malsatum kia presca uchiwi rifuginto anca o la hundo eser chas rifugion kia anca uní rifuginto vivas hundan vivon en la diversa aleo fronte a la pavilono staras grandai ulloi kien oní enjetas la rubon uno en la cuiristoi uno en la malmultai felice mortaloi chitieai just malplenitis teleron en la rubuion same kiel cadavroi altiras corvoen kiel la putrajoi vocas aici plurain specioin de bestoi la telero elirinta en la cuirillo au seplicius te diri la restasioi en la telero enxutitai en la rubuion altilis tumal satain bestoi hundan kai rifugintan la rubuio tre altis la hundo metis si amparun da antaguai piedoi sur la bordum de la rubuio kai flaradis ientien en la interno la viro venis kai premis la hundon forte tirantet y exposta piedoi por prigis puti alci la captation set hundu fai salton kai enfalis tuta en la rubuio tiam la viro resignacie clinichis li clinichis antau la hundo li clinichis antau la destino kai clinichis antau en la directo al fondo de la rubuio danko ganjil Aplausos